La primera acción que hicimos cuando estuvimos aquí, creo que el segundo día, compañeros concejales, la Chabelita nos invitó a la biblioteca y nunca se le pudo contar al señor alcalde, ella estaba con un problema de que en la tarde tienen que atender el centro de cómputo, y lo cierto es que no tienen todos los libros ahí, y ella está en un problema porque deja cerrando la biblioteca acá, y acá la gente quiere los libros, y ella en cambio está allá, entonces hay que darle una salida a esa situación, porque lo contrario, la biblioteca está en las tardes donde incluso seguramente hay más afluencia, no se está dando ese servicio de la biblioteca. He visitado ya con la compañera y he estado a su plantería de un proyecto más bien de unificación, comenzando primero porque las máquinas también no estaban operativas, se estaba llevando la luz de la casa. Sí, justamente, no aguantaba y había el riesgo incluso de que puedan tener daños mayores las máquinas, e incluso Ecuador Estrategia tampoco estaba dando funcionalidad a los 17 equipos que tiene ahí. Es por el problema de... había habido en la administración anterior una dirimencia entre planificación y obras públicas para colocar el medidor. Me supe comunicar con la empresa eléctrica, me indicaron esto, me senté ya a conversar con el ingeniero Luis, y ya definimos básicamente que la cometida es en la calle de acá de frente, entonces ya está hecha la obra para que pongan el medidor. El segundo paso es justamente, estábamos revisando los espacios, y hay una pequeña plazoleta en los cuales la idea sería, como el Arjetoyup va a ser un proyecto para poder pasar los libros que no dan en la biblioteca moderna, hacer una estructura que nos permita acondicionar ahí y tener una fuerza de acceso directo. Que le pareció bien a la compañera, yo creo que podría ser una solución, porque además que tenemos ya las cuatro paredes, lo que tendríamos que hacer es el techo, para no incurrir en demasiados gastos.